Te creí, hermoso huipil, llevabas llorona que la virgen te creí. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. ¡Gracias! 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 No sé qué tienen las flores y orona las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores y orona las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento y orona aparecen que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!